Y tenemos aquí un sermón que se llama La Fuerza de Sansón Sansón fue durante la época de los jueces y la época de los jueces comienza después de Josué y la conquista de la tierra prometida y termina con el último juez que fue Samuel y con el comienzo de los reyes de Israel el primer de ellos que fue el rey Saúl y la época de los jueces se puede concluir con esta escritura en Jueces capítulo 21 versículo 25 y aquí dice En aquella época no había rey en Israel cada uno hacía lo que le parecía mejor y aquí dice que la gente hacía lo que le parecía mejor es porque Dios, Jehová, no era rey en los corazones de los israelitas es lo mismo como hoy ¿Qué es lo que pasa en el mundo? ¿Por qué hay tanta delincuencia? ¿Por qué hay tanto pecado? Es porque Cristo no es rey en los corazones de los hombres y por eso se da estos sucesos Vamos a jueces capítulo 13 versículo 1 al 5 Aquí dice Una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor por eso Él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años Cierto hombre de Zora llamado Manoa de la tribu de Dan tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril pero el ángel del Señor se le apareció y le dijo Eres estéril y no tienes hijos pero vas a concebir y tendrás a un hijo Cuídate de no beber vino ninguno otra bebida fuerte ni tampoco comas nada impuro porque concibirás y darás luz a un niño no pasará navaja sobre su cabeza porque el niño va a ser nazareno consagrado a Dios desde antes de nacer Él comenzará a liberar a Israel del poder de los filisteos y aquí vemos que el ángel se le aparece a la mamá de Sansón y le dice de que su hijo Él va a comenzar la liberación de Israel de los filisteos esto ha de haber sido 20 años antes desde que Sansón llegó a ser el juez porque él tenía que haber sido mínimo unos 20 años entonces ellos estaban en medio de esta tribulación y en esta época Israel estaba bien desordenado si uno pone las escrituras juntas uno se va a dar cuenta de que Sansón fue juez en Israel en la misma época en que Elí fue juez en Israel vamos a Samuel capítulo 3 primera de Samuel capítulo 3 versículo 1 aquí dice Samuel que todavía era joven servía al Señor bajo el cuidado de Elí en esos tiempos no era común oír la palabra del Señor ni eran frecuentes las visiones el juez que fue el verdadero sucesor de Sansón fue Samuel y cuando Sansón muere es durante la misma época que muere Elí y el arca de la alianza es capturado por los filisteos el nieto de Elí le pusieron de nombre Icabot que significa la gloria de Dios se fue de Israel pero entendamos que Sansón comienza la liberación y el que completó este trabajo fue Samuel vamos a Samuel primera Samuel capítulo 7 versículo 2 al 4 y aquí dice el arca permaneció en Kiriatar y Yarín durante mucho tiempo pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor pero Samuel les dijo al pueblo si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astaret y dedíquense totalmente a servir solo al Señor y Él los librará del poder de los filisteos así que los israelitas echaron fuera los ídolos de Val y las imágenes de Astarte y sirvieron solo al Señor y también en la misma época en que está pasando esto Bus y Ruth están celebrando el nacimiento de su nieto Isaí quien iba a ser el padre del futuro Rey David y durante la época del Rey David era una época de oro para Israel Dios está orquestrando la salvación de su pueblo Israel Dios siempre está orquestrando la salvación de las naciones vamos al punto número uno que es la providencia de Dios vamos a jueces capítulo 13 versículo 3 al 5 aquí dice pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo eres estéril y no tienes hijos pero vas a concebir y tendrás un hijo cuídate de no beber vino ninguno u otra bebida fuerte ni tampoco comas nada impuro porque concibirás y darás a luz a un hijo no pasará la navaja sobre su cabeza porque el niño va a ser nazareno consagrado a Dios desde antes de nacer él comenzará a librar a Israel del pueblo de los filisteos ahora aquí dice de que él va a ser un nazareno y en hebreo nazareno significa ser apartado para Dios ahora en números capítulo 6 nos dice las ordenanzas de un nazareno un nazareno no toma vino uvas no toca a los muertos no les pueden pasar navaja por su cabeza por su cabello los hombres y mujeres pueden ser nazarenos el primer nazareno en la historia es la madre de Sansón y uno puede ser nazareno por días o semanas o meses pero en Sansón vemos el primer nazareno perpetuo o sea por vida y después de Sansón vemos a Juan el Bautista ahora vamos a jueces capítulo 13 versículo 24 al 25 y aquí dice la mujer dio luz a un niño y lo llamó Sansón el niño creció y el Señor lo bendijo y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba en Mahané Dan entre Zora y Estahol y aquí dice que la madre le puso por nombre Sansón ahora Sansón significa el sol y porque el sol porque el sol tipifica esperanza y tipifica luz porque en esta época Israel estaba en las tinieblas en otras palabras Sansón iba a ser el sol la luz la esperanza de Israel Dios siempre siempre está orquestrando la salvación de las naciones vamos a Hechos capítulo 7 versículo 26 26 al 27 y aquí dice de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea atientas lo encuentren en verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros Dios quiere que lo busquemos tanto como en esa época como en hoy Dios quiere la salvación de las almas de todos los hombres vamos a comenzar en Jueces capítulo 14 versículo 1 al 4 y aquí dice Sansón descendió a Timnat y ahí vio una joven filistea cuando Él volvió les dijo sus padres he visto en Timnat una joven filistea pídanla para que sea mi esposa pero sus padres le dijeron ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes? y en todo nuestro pueblo que tienes que ir a buscar una cosa entre los filisteos incircuncisos Sansón le respondió a su padre pídenmela a esa que es la que a mí me gusta sus padres no sabían que esto era parte del Señor que buscaba la ocasión de confrontar a los filisteos porque en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel y aquí vemos de que Sansón el sol la esperanza de Israel hace lo que no se hace y él se casa con una mujer que es extranjera de la fe y es lo mismo en hoy uno como cristiano se tiene que casar con otra persona que es cristiano uno que es regenerado en Cristo se tiene que casar con otro que es regenerado en Cristo Jesús vamos a Nehemias capítulo 13 versículo 25 al 27 y aquí dice entonces los reprendí y los maldije y a algunos de ellos los golpeé y hasta le arranqué los pelos y los obligué a jurar por Dios y les dije no permiten que sus hijas se casan con los hijos de ellos ni se casen ustedes ni sus hijos con las hijas de ellos acaso no fue ese el pecado de Salomón rey de Israel entre todas las naciones no hubo ni un solo rey como él y Dios lo amó y lo hizo rey sobre todo Israel pero aún él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras será que también de ustedes se dirá que cometieron el gran pecado de ofender a nuestro Dios casándose con mujeres extranjeras y aquí Nehemias está diciendo repitiendo lo mismo de lo que dijo Dios de que Dios no quiere que nosotros cristianos nos estemos casando con personas que no son cristianas uno que es regenerado solo se puede casar con otra persona que es regenerado en Cristo Jesús si uno no lo hace de esa manera uno está cometiendo un grave pecado ante Dios continuemos en jueces capítulo 14 versículo 5 al 7 así que Sansón descendió a Timnath junto con sus padres de repente al llegar a los venidos de Timnath un rugiente cachorro de león salió al encuentro pero el espíritu del señor vino con poder sobre Sansón a quien a mano limpia despedazó al león como quien despedaza a un cachorrito pero no les contó a sus padres lo que había hecho luego fue y habló con la mujer que le gustaba y aquí vemos que Sansón tiene una fuerza que es una fuerza sobrenatural pero es a través del espíritu de Dios su fuerza es Dios y mire hablando de fuerza sobrenatural o una fuerza que es legendaria yo pensé de que Hércules era nada más una leyenda o un cuento para niños lo que yo no sabía es de que Hércules realmente existió y fue un hombre que caminó sobre la faz de la tierra cuando yo leí el libro de Herodoto que es el padre de la historia él dijo de que uno de los reis de Sardis era un descendiente de Hércules ahora San Agustín dijo de que cuando Sansón caminó sobre la faz de la tierra muchos lo confundieron con Hércules y pensaron de que Sansón era Hércules pero vemos aquí después de este encuentro que Sansón tuvo con el león y con su pelo largo él ya sabía de que él era el ungido de Dios vamos al versículo 8 y lo vamos a leer hasta el versículo 20 y aquí dice pasado algún tiempo cuando regresó para casarse con ella se apartó del camino para mirar al león muerto y vio que había en su cadáver un enjambre de abejas y un panal de miel tomó con las manos un poco de miel y comió mientras proseguía su camino cuando se reunió con sus padres les ofreció miel y también ellos comieron pero no les dijo que le había sacado del cadáver del león después de eso su padre fue a ver a la mujer allí Sansón ofreció un manquete como era la costumbre entre los jóvenes cuando los filisteos lo vieron le dijeron le dieron treinta compañeros para que estuvieran con él permítame ponerles una adivinanza les dijo Sansón si me dan la solución dentro de los siete días que dura el banquete yo les daré treinta vestidos de lino y treinta mudas de ropa de fiesta pero si no me lo dan serán ustedes quien me darían los treinta vestidos de lino y treinta mudas de ropa de fiesta dinos tu adivinanza les respondieron que estamos escuchando entonces les dijo del que come salió comida y del fuerte salió dulzura pasaron tres días y no lograron resolver la adivinanza y aquí dice al cuarto día le dijeron a la esposa de Sansón seduce a tu esposo para que nos revele la adivinanza de lo contrario te quemaremos a ti y a la familia de tu padre acaso nos invitaron para robarnos entonces la esposa de Sansón se tiró sobre él llorando y le dijo me odias en realidad no me amas le propusiste a mi pueblo una adivinanza pero no me lo has dicho la solución ni siquiera se lo he dado a mis padres replicó él porque habría de dártela a ti pero ella le lloró los siete días que duró el banquete hasta que al fin al séptimo día Sansón le dio la solución porque ella seguía insistiéndole a su vez ella fue y les reveló la solución a los de su pueblo antes de la puerta del sol del séptimo día los hombres de la ciudad le dijeron que es más dulce que la miel y que es más fuerte que el león Sansón le respondió si no hubieran arrado con mi ternera no habrían resuelto mi adivinanza entonces el espíritu del señor vino sobre Sansón con poder y este descendió a Ascalón y derrotó treinta de sus hombres y les quitó sus pertenencias y se las dio sus ropas a los que habían resuelto la adivinanza luego enfurecido regresó a la casa de su padre entonces la esposa de Sansón fue entregada a uno de los que habían acompañado en su boda y ahora Ascalón es el centro de los filisteos o sea él entró a la mera mera ciudad donde estaban todos reunidos y le dio duro y les quitó la ropa y lo que él quería y después él se fue a entregárselos a los demás vamos al capítulo 15 versículo 1 al 7 aquí dice pasando algún tiempo durante la cosecha de trigo Sansón tomó un cabrito y fue a visitar a su esposa en otras palabras Sansón la estaba perdonando y se quería reconciliar con su esposa sigamos voy a la habitación de mi esposa dijo él pero el padre de ella no le permitió entrar sino que le dijo yo estaba tan seguro que la odiabas que se la di a tu amigo pero acaso no es más atractiva su hermana menor tómala para ti en lugar de la mayor Sansón replicó esta vez sé que no respondo por el daño que les cause a los filisteos así que fue y cazó 300 zorras y las ató cola con cola en parejas y cada pareja le amarró una antorcha luego les prendió fuego y las antorchas y las soltó las zorras por los sembrados de los filisteos así incendió el trigo que ya estaba en gabayas y que todavía estaba en pie junto con los viñedos y olivares cuando los filisteos preguntaron quien hizo esto les dijeron Sansón yerno del tignateo porque este le quitó a su esposa y se la dio a su amigo por eso los filisteos fueron y quemaron a ella y a su padre pero Sansón les dijo puesto que actuaron de esa manera no pararé hasta que haya vengado de ustedes y aquí vemos de que ella cayó le cayó el castigo que ella temía y esto le pasó porque ella no fue fiel a su esposo y lo traicionó vamos a jueces capítulo 15 versículo 7 al 15 y aquí dice pero Sansón les dijo puesto que actuaron de esa manera no pararé hasta que me haya vengado de ustedes y los atacó tan furiosamente que causó entre ellos una tremenda masacre luego fue a vivir a una cueva que está en la peña de Tam los filisteos subieron y acamparon en Judá incursionando cerca del ejil los hombres de Judá preguntaron porque han venido a luchar contra nosotros hemos venido a tomar prisionero a Sansón le respondieron para hacerle lo mismo que nos hizo a nosotros entonces tres mil hombres de Judá descendieron a la cueva en la peña de Tam y le dijeron a Sansón no te das cuenta de que los filisteos no gobiernan porque nos haces esto simplemente les he hecho lo que ellos me hicieron a mí contestó él ellos le dijeron hemos venido a atarte para entregarte en manos de los filisteos júrime que no me matarán ustedes mismos dijo Sansón de acuerdo respondieron ellos solo te ataremos y te entregaremos en sus manos no te mataremos entonces lo ataron con dos sagas nuevas y lo sacaron de la peña cuando se acercaba el ejil los filisteos salieron a su encuentro con gritos de victoria en ese momento el espíritu del señor vino sobre él con poder y las hojas que ataban sus brazos se volvieron como fibra del lino quemado y las ataduras de sus manos se deshicieron al encontrar una quijada de burro que todavía estaba fresca la agarró y con ella mató a mil hombres y aquí donde que Sansón mata a mil hombres aquí se cumple una profecía en Josué capítulo 23 versículo 10 donde dice de que uno de ellos mataría a mil de sus enemigos y es porque Dios está peleando por ellos vamos al versículo 16 al 20 entonces Sansón dijo con la quijada de un asno los he amontonado con una quijada de asno he matado a mil hombres cuando terminó de hablar arrojó la quijada y amó aquel lugar Ramat elegí cuando tenía mucha sed clamó el señor tú le has dado a tu siervo esta gran victoria acaso voy ahora a morir de sed y caer en manos de estos incircuncisos entonces Dios abrió la hondonada que hay en lejí y de ahí borotó agua cuando Sansón la bebió recibió sus fuerzas y se reanimó por eso al manantial que todavía hoy está en lejí se le llamó enacoré y Sansón gobernó a Israel durante 20 años en los tiempos de los ministerios y aquí vemos que Sansón es un hombre de gran valor y uno se pregunta ¿dónde estaban a los otros tres mil israelitas? ¿por qué no hicieron ellos algo? ellos en números eran tres mil a mil o sea tres contra uno y lo único que hizo algo fue Sansón y eso es porque los israelitas no tenían convicción aquí vemos de que la única persona que tenía convicción era Sansón y esto es algo que realmente pasa en nuestras iglesias son pocos los cristianos que realmente tienen convicción y uno tiene que luchar para ser un cristiano que realmente es obediente a las escrituras y no solo un espectador como estos los que están viendo Sansón hacer este trabajo vamos al capítulo 16 versículo 1 al 3 y aquí dice un día Sansón fue a Gaza donde vio una prostituta entonces entró para pasar la noche con ella al pueblo de Gaza se lo se lo anunció Sansón ha venido aquí así que rodean el lugar y toda la noche estuvieron a la seco junto a la puerta de la ciudad y quedaron quietos durante toda la noche diciéndose lo mataremos al amanecer pero Sansón estuvo acostado ahí hasta la medianoche luego se levantó y arrancó las puertas en la entrada de la ciudad junto con sus dos postes con cerrojos y todo y se les echó al hombre y las llevó a la cima del monte que está enfrente de Hebrón y aquí vemos algo interesante el dios de los filisteos se llamaba Dagón y supuestamente este dios nadie lo puede derrotar en las puertas de la ciudad porque este dios cuida y aquí Sansón le está dando duro al dios de los filisteos y uno se pregunta ¿quién es dios? Dagón o Jehová obviamente es Jehová pero tristemente vemos otra cosa aquí donde que Sansón se mete con una prostituta y también leemos más adelante que los hijos de Elí se acostaban con las mujeres enfrente del templo de Dios todo este pecado de sexo como hay hoy lo que es inmoralidad sexual adulterio homosexualidad y la gente del mundo está bien con todo esto vamos a Efesios capítulo 3 versículo 3 al 5 aquí dice entre ustedes ni siquiera se debe mencionarse inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia porque esto no es propio del pueblo santo de Dios tampoco debe haber palabras indecentes conversaciones necias ni chistes groseros todo lo cual está fuera de lugar haya más bien acción de gracia porque pueden estar seguros de que nadie que sea ávaro es decir idólatra inmoral o impuro tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios y aquí dice de que nadie que practica estos pecados va a tener herencia en el reino de Dios o sea uno realmente como cristiano tiene que estar conviviendo como cristiano como una persona regenerada sigamos aquí en jueces capítulo 16 versículo 4 aquí dice pasado algún tiempo Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llama Dalila ahora el nombre de este lugar el valle de Sorek significa viñero y acuérdese que Sansón es un nazareno él no tiene por qué andar cerca de un viñero es como ahora mucha gente se va a las cantinas y a las barras y cuando uno va a las cantinas y a las barras uno va a encontrar gente inapropiada esto es un lugar inapropiado y qué es lo que encuentra Sansón ahí una prostituta así que uno de cristiano realmente se tiene que alejar de estas cosas aquí vemos de que Sansón se encuentra con esta mujer que se llama Dalila y Dalila significa la noche y aquí uno de que es cuando el sol se encuentra con la noche y la noche comienza a cubrir la luz vamos al versículo 6 al versículo 5 perdón aquí dice los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron sedúcelo para que revele el secreto de su tremenda fuerza cómo podemos vencerlo de modo que lo ataremos y lo tendremos sometido cada uno de nosotros te darás mil cien monedas de plata esta cantidad de dinero es prácticamente dinero para el resto de su vida vamos al versículo 6 al versículo 30 Dalila le dijo a Sansón dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo te puedo atar y dominar Sansón le respondió si me ata con siete cuerdas de acro que todavía no estén secas me debilitaré y seré como cualquier otro hombre los jefes de los filisteos le trajeron a ella siete cuerdas de arco que aún no se había secado y Dalila lo ató con ellas estando hombres al acecho en el cuarto ella le gritó Sansón los filisteos se lanzan sobre ti pero él rompió las cuerdas como quien rompe un pedazo de cuerda chamuscada de modo que no se descubrió el secreto de su fuerza Dalila le dijo a Sansón te burlaste de mí me dijiste mentiras vamos dime cómo se te puede atar si me ata firmemente con sojas nuevas sin usar le dijo él me debilitaré y seré como cualquier otro hombre mientras algunos filisteos estaban al acecho en el cuarto Dalila tomó sojas nuevas y lo ató y luego le gritó Sansón los filisteos se lanzan sobre ti pero él rompió las sogas que ataban sus brazos como quien rompe un hilo entonces Dalila le dijo a Sansón hasta ahora te me has burlado de mí y has dicho mentiras dime cómo se te puede atar si entretejes las siete trenzas de mi cabello con tela de telar y aseguras que estas con la clavija respondió él me debilitaré y seré como cualquier otro hombre entonces mientras él dormía Dalila tomó siete trenzas de Sansón y las entrejó con la tela y las aseguró con la clavija una vez más ella le gritó Sansón los filisteos se lanzan sobre ti Sansón despertó de su sueño y arrancó la clavija y el telar junto con la tela entonces ella le dijo cómo puedes decirme que me amas si no confías en mí ya van tres veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acostaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida al fin que le dijo todo nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza le explicó porque soy nazareno consagrado a Dios desde antes de nacer si me afeitara la cabeza perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre cuando Dalila se dio cuenta que esta vez le había confiado todo mandó llamar a los jefes de los filisteos y le dijo vuelva una vez más que él me lo ha contado todo entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido después de hacerlo dormir sobre sus rodillas ella llamó a un hombre para que le cortara las siete trenzas de su cabello así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó luego ella gritó Sansón los filisteos se lanzan sobre ti Sansón despertó su sueño y pensó me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima pero no sabía que el señor lo había abandonado entonces los filisteos lo capturaron le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel pero en cuanto cortaron el cabello le comenzó a crecer de nuevo los jefes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecer un gran sacrificio a Daún su Dios diciendo nuestro Dios nos ha entregado nuestras manos a Sansón nuestro enemigo cuando el pueblo lo vio todos alabaron a su Dios diciendo nuestro Dios ha entregado nuestras manos a nuestro enemigo que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestras víctimas cuando ya estaban muy alegres gritaron saquen a Sansón para que nos divierta así que sacaron a Sansón de la cárcel y él le sirvió de diversión cuando lo pusieron de pie entre las columnas Sansón le dijo a un muchacho que lo llevaba de la mano ponme donde pueda tocar las columnas que sostiene el templo para que me pueda apoyar en ellas en ese momento el templo estaba lleno de hombres y mujeres todos los jefes de los filisteos estaban ahí y en la parte alta había unos 3.000 hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón entonces Sansón oró al Señor oh soberano Señor acuérdate de mí oh Dios y te ruego que me fortalezcas solo una vez más para dejarme una vez por todas vengarme de los filisteos para verme sacado los ojos luego Sansón palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellos la mano derecha sobre una y la mano izquierda sobre otra gritó muera yo junto con los filisteos luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que está ahí fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía y aquí vemos un hombre con la avaricia y una mujer que ama el dinero y aquí vemos de que Dios lo abandonó el secreto de Sansón no era el pelo sino que era Dios y esto era fue algo que Sansón no se dio cuenta hasta ya en lo último en el fin de su vida cuando él topó el piso y es cuando él se dio cuenta porque el pelo le creció pero la fuerza todavía no la tenía él le tuvo que pedir a Dios y mire es triste porque a mí se me hace que van a haber muchos cristianos que le va a pasar esto pero aquí vemos de que Sansón comenzó la liberación de Israel y el que lo terminó por completo fue el juez Samuel y a la misma vez Dios estaba trabajando porque Samuel fue el que ungió a David que él llegó a ser el rey y la época de David fue como una época de oro para Israel aquí terminamos nuestro sermón gracias por todo y que Dios los bendiga